Esto es una técnica, la técnica del cangrejo, es el arma, enfoca el hueco. Un cangrejo grande e inteligente, solamente tiene que tener paciencia. Un cangrejo grande e inteligente, solamente tiene que tener paciencia. Un cangrejo grande e inteligente, solamente tiene que tener paciencia. Se metió, pero hay que tener paciencia. Él viene para afuera, tiene que tener paciencia y él saldrá. Cuando sale el chango, agarra. No hay que tener paciencia. No hay que tener paciencia. Un cangrejo. es muy inteligente es muy inteligente pero el va a caer pausa este es el tamaño de ese es grande es muy inteligente Esta es la técnica de la cosquilla Es grande Comida Comida Para todos los fanáticos de R.E. Esta es la cosquilla Es efectiva Solamente lo tocas y sales Y tienes cangrejo Y mira